En unos días participaremos de la cena del Señor. Señor, esta iglesia se posiciona en el cuarto decimanismo. Somos cuarto decimanos, es una costumbre, un nombre puesta a la costumbre de los primeros discípulos. A la forma exhaustiva y ortodoxa de tomar la cena del Señor. Siendo una cena, no un desayuno, un poquito de pan. Amén. Y un chupito de mosto, sino una cena. Siendo un día concreto, estipulado por el Señor. Y en esa posición estamos y si hay alguien que tiene más luz estaremos para escucharlo. Pero la Biblia no habla de otra cosa. Jamás, en ningún lugar. Y como nos quedan menos de tres semanas, pues usaremos los jueves para meditar en esto. Amén. Tener una lectura. ¿Y dónde empieza esto? Bueno, esto empieza ni siquiera en la palabra de Dios. Esto empieza en el corazón de Dios. Porque la Biblia dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera, el Señor advirtió en su total soberanía. Y que iba a enviar a su hijo para el rescate de muchos. Y manifestando esa verdad en el corazón de Dios, cuanto más mal lo estaba pasando el pueblo de Israel. Se nos describe en Éxodo 12, y eso va a ser la lectura. Dice en Éxodo 12. La flecha ardiente que apuntaba al corazón del sumo sacerdote. Dice así la palabra del Señor. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Bueno, es de destacar que lo que habló el Señor lo habló en la tierra de Egipto. De que Egipto no fue capaz de detener que el Señor hablara. De impedir que la voz de Dios se manifestara. Todas las pirámides y sus sombras. Todos los dioses Ra, Anubis. Todas las costumbres egipcias. Todos los ritos, los sacrificios. Todo eso no impidió de que un par de hombres estuvieran atentos a la voz del Dios de Abram, de Isaac y de Jacob. Y no hay otro Dios fuera de él. Y habló en la tierra de Egipto. Y buena conclusión podemos sacar de que, aunque vivimos en Egipto y siguen habiendo pirámides de otra manera, Dios es de otra manera, pero sigue siendo el mismo. Las formas quizás cambian, pero la esencia es la misma. Eso no impide que haya un grupo de personas que estén atentas a la voz del Dios de Abram, de Isaac y de Jacob. Y no hay Dios fuera de él. Habló el Señor a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. En la tierra donde estaban morando como esclavos, pero que el Señor los liberó. Verso 2 Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Lo hermoso de cómo empieza el Señor a ministrar el misterio de su sacrificio es que el Señor ordena un calendario. Otra oportunidad. Que el Señor ordena un calendario. Y una de las cosas que más nos cuesta al principio cuando venimos a la verdad bíblica es ser ordenados conforme a otro calendario. Es verdad. Así es. Ahora ya nos hemos acostumbrado, gracias al Señor, y muchas veces el 14 de febrero no nos acordamos que es el día de los enamorados, el que viene cupido. Y no nos acordamos el día 1 de noviembre que es todos los santos y vemos la gente con flores por ahí. Y no caemos en la cuenta porque gracias a él, el Señor nos dio otro calendario. Amén. No estoy hablando de que nos tengamos que pasar en el calendario judío, sino que nos tenemos que fijar en los parámetros bíblicos. Amén. Nos dio el Señor otro calendario. Amén. Verso 3. Hablat a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres o un cordero por familia. Habla el Señor. ¿A quién habla? ¿A toda la congregación de Israel? ¿A quién habla el Señor? A toda la congregación de la iglesia. ¿A quién habla el Señor ahora? A todo aquel que se tenga por iglesia. A todo aquel que sea y forme parte de su pueblo. En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero y dice según las familias de los padres un cordero por familia. Aquí ya el fuego de la profecía está apuntando a la persona de Jesucristo. Verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas. Es hermoso porque el Señor tiene en cuenta de que habrá familias grandes pero también habrá familias pequeñas. Pero le interesa que no se deje nada. Aleluya. Y no pone un cordero grande para una familia pequeña y pone un cordero pequeño para una familia grande. Se trata de estipular las medidas a cada uno de nosotros. Es hermoso como el Señor manifiesta que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5 La flecha encendida de la profecía habla así El animal será sin defecto. Gloria tenga tu nombre. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Bueno como sabéis aquel que fue muerto en la cruz del Calvario alzado como malhechor pero sin pecado aquel que murió por todos nosotros está escrito de él que no tenía defecto. Él lo manifestó en varias ocasiones en una de ellas puso al pueblo delante y escribió esta frase ¿Quién de vosotros me retargulle de pecado? ¿Quién me inculpa de algo? Y todos callaron porque el macho a sacrificar tiene que ser sin defecto. ¿Por qué? Porque el sacrificio a hacer tiene que ser acepto. ¿Por qué? Porque usted y yo somos completamente defectuosos. Amén. Amén. Y en la otra romana de la balanza de su defecto se tiene que poner el indefectuoso. Amén. En la otra balanza del pecado se tiene que poner el santo. Amén. Y no para que equilibre la balanza porque esto sería un equilibrio. Cuando aquí se pone el pecado de toda la humanidad en esta romana la romana cae así. Si pusiéramos un hombre cualquiera santo la romana equilibraría el peso. pero cuando se pone a Cristo y a otra romana tampoco va así. La romana simplemente se rompe. Gloria a Dios. Amén. Se quiebra. Se destruye. Amén. Porque el peso del cornero sin defecto destruye la balanza. No la ha equilibrado. Amén. No ha sido un sacrificio que equilibre. Así es. Lo que era un sacrificio que equilibraba eran los machos cabríos las vacas alazanas las ovejas y las cabras equilibraba. El Señor podía ministrar a Israel pero cuando se pone a Jesús el cordero en la romana en esa balanza la balanza no se equilibra. La balanza se rompe. fíjense que todo el pecado del hombre no pudo romper la balanza pero una sola gota del cordero de su sangre la rompió por la vitalidad. gloria tenga el cordero. Verso 6 Es hermoso y lo guardaréis. La palabra guardar significa lo vigilaréis. ¿Os imagináis cuatro días vigilando al cordero del 10 al 14? Hijos mirad el cordero ¿está ahí? ¿está bien? ¿sí? ¿no tiene defecto? ¿le ha manchado algo? ¿se rompió una pierna? ¿hay alguna alguna uña alguna pezuña que te no, no papá, mamá está bien está bien está bien el cordero sí lo guardaréis lo vigilaréis exhaustivamente hasta el 14 de ese mes incluso incluso eso hacía que los niños se encariñaran con la bestia con el animal qué diferencia ¿verdad? entre nosotros que ni 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 teniéndolo cada día en este lugar nos encariñamos ¿verdad? así es y los niños miraban al corderito sí, sí está bien está bien esa flecha apuntaba apuntaba aquel cordero guardado vigilado por eso por eso por eso por eso escogió 12 no solamente para que le sirvieran y para enseñarlos sino también para que lo vigilaran lo vigiló Juan es más Juan durmió en su pecho ni de noche ni de día ni cuando comía ni cuando hablaba disculpen ni cuando hacía sus necesidades tenía defecto no escucharon un pecado no escucharon una palabra no escucharon no vieron una mala mirada nada jamás nunca el cordero estuvo vigilado y fue sin defecto y aquí dice y guardaréis hasta el día 14 de ese mes y cuando los niños ya está es el 14 el corderito el corderito dice y lo inmolará toda la congregación ¿os imagináis a las familias sacrificando el corderito hermanos? que bestialidad que Dios tan radical es este bueno pues es lo que ha pasado cada uno de nosotros se ha inmolado al corderito y lo inmolará toda la congregación los padres enseñaban a los hijos a sacrificarlo los abuelos a los padres y toda la congregación lo inmolará este es el mandato del Señor toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes ¿saben por qué? porque Jesús murió entre las dos tardes entre las dos tardes me impacta claro aquí esta gente que veía esto el pueblo de Israel estaban ciegos no sabían de lo que hablaba en realidad estaba hablando de su hijo está hablando de su cachorro está hablando de él verso 7 y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer no solamente lo inmolan sino que toman la sangre y me pregunto si usted se lleva la sangre a casa eso me pregunto o solo le experimenta aquí el momento del rito o sea solo le perdona solo se arrepiente en la iglesia se la lleva a la casa y lo ponen en los dinteles de las puertas o solo se arrepiente en la iglesia es uno aquí y otro allí piensa de una manera aquí y de otra manera en casa verso 8 y aquella noche comerán la carne asada al fuego asada al fuego y los panes sin levadura carne asada al fuego bueno el fuego sabéis que es la prueba y la carne de Cristo pasó a la prueba fue asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán verso 9 ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas ¿saben que está diciendo este texto? que del cordero se tiene que comer todo y ahora hazle una reflexión ¿qué es lo que usted no se quiere comer de? usted se quiere comer el yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin pero no se quiere comer el quien me ama guarda mis mandamientos usted se quiere comer el quien nos separará del amor de Cristo pero no se quiere comer el la voluntad de Dios es vuestra santificación ¿qué no se quiere comer de él? ¿qué es lo que usted no se quiere comer? porque a veces da reparo comer los pies y las entrañas pero hay que comerlo todo de él no lo tenemos que comer todo 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 es lo que nos gusta lo que no nos gusta la iglesia ha hecho separación ha hecho un evangelio de promesas y no de mandamientos ¿verdad? yo llevaré esas promesas a mi cultura las mezclaré disfrutaré en los ritos culturales también disfrutaré de la presencia del Señor pero eso no es comerse el cordero cuando uno se come el cordero no tiene ganas de lentejas ¿os acordáis? ya no tiene ganas de guisados de lentejas porque se tiene que comer todo no dejaréis nada claro uno está tan lleno o no te llena cuando comes cordero no te llena cordero llena ya no te queda hambre para nada más su cabeza con sus pies de la cabeza hasta los pies todo y hasta sus entrañas 12-10 ninguna cosa dejaréis de él lo repite hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego otra vez habla de fuego verso 11 y lo que comeréis así ceñidos los lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestro mal porque porque no se puede comer de él de cualquier manera hay una forma de comer de él no se puede venir aquí como el que viene a ver el hobby parte 7 o la guerra de las galaxias parte 25 uno no está aquí para comer palomitas y comer de la palabra de él hay una forma como comer con un temor reverente con una reverencia absoluta como puedes estar por el niño comer de él ahora esto sí dijo esto el pastor si no comías estabas en tus pensamientos ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano el señor adelantaba ¿por qué? porque tenéis que salir pitando os voy a liberar está diciendo que coma comad el cordero tranquilos están preparados porque os voy a liberar ¿saben de qué está hablando? de la venida comed el cordero ceñidos vuestros lomos con el calzado en vuestros pies el bordón en vuestra mano porque en breve vengo salís de aquí pitando no hay no existe hoy día lo repito alguna vez antes cuando uno entraba en un culto pensaba que Cristo venía en ese culto hoy día ya no sucede eso es verdad os hemos acostumbrado a la tierra lo comeréis apresuradamente esta es la pascua del Señor amén esta es la pascua del Señor verso 12 pues yo pasaré aquella noche ¿lo veis? venida comienzo apresuradamente porque vengo y paso pasaré aquella noche por la tierra de Egipto todo el planeta es Egipto lleniré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo el Señor verso 13 y la sangre os será poseñado hermano la señal no es la teología la señal no es predicar bien la señal no es tener la iglesia llena la señal no es saber hacer libros ni tener likes en internet la sangre es la sangre y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llegue a la tierra de Egipto gracias Señor porque tu sangre hace diferencia entre nosotros y los demás gracias por pasar de largo Dios mío gracias te damos Señor gracias te damos verso 14 y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis bueno esto lo habla el Señor al pueblo de Israel ¿verdad? sí pero ahora vayamos a Mateo 26 ¿estad ahí? ¿estad ahí? ¿estad ahí? cuando cuando están haciendo esto celebrando esto Mateo 26 pasan muchísimos años y la Biblia dice así en el verso 17 vamos al verso 17 de Mateo 26 el primer día de los de la fiesta de los panes y levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole ¿dónde quieres que preparemos que? la Pascua lo que acabamos de leer en Éxodo 12 lo mismo ¿dónde quieres que preparemos la Pascua para que comemos perdón ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? y él dijo id a la ciudad a cierto hombre y decirle el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua ¿os imagináis? ¿os imagináis? cordero hierbas amargas teñidos los lomos empiezan a comer yo lo estoy viendo ahí los 12 y el Señor y el Señor así el vino la copa el Señor que bueno muy bien que bien como judíos ultraortodoxos que eran pues tenían que comer la Pascua y dice la palabra del Señor en el verso 26 y mientras comían ¿os imagináis? es la comida ¿verdad? uno le pasa el pan el otro y habla de Judas no quiero entrar ni para no desvistar y mientras comían tomó Jesús el pan de repente bendijo y lo partió y dio a sus discípulos esto esto está fantástico porque esto lo hacían siempre el padre de la casa tomaba el pan lo partía lo daba a sus hijos pues el Señor está partiendo dando a sus discípulos y yo imagino que había más gente estaban las mujeres estaban por ahí seguro que había más gente dio a sus discípulos y dijo toma y ahora dice si lo tomamos Señor pero de repente el loco sus ojos miran a los 12 y dice esto es mi cuerpo y ahora os imagináis a Pedro a Juan a Jacobo a Mateo pero ¿qué estás diciendo ahora? ¿cómo que? pero si esto lo hemos hecho de pequeños nos han enseñado nuestros ancestros el Dios de Israel lo habló a los nuestros no, no, pero no habéis entendido nada aquello que estaba hablado aquello que estaba instituido apuntaba a mí esto es mi cuerpo 27 y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos 28 una misma copa para todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto hermanos míos ¿os lo imagináis? ¿pero qué dices Señor? ¿qué estás diciendo Maestro? no Señor Maestro ¿qué estás diciendo Rabino? ¿qué estás diciendo Pastor? pues imagináis la escena que esto es mi cuerpo y esto es mi sangre ¿qué sangre? ¿qué cuerpo? del nuevo pacto un nuevo pacto lo antiguo apuntaba a mí todas aquellas flechas proféticas apuntaban a este momento que estáis viviendo cenando conmigo en esta noche ¿y qué es? esto es mi sangre del nuevo pacto y ahora dice que por muchos es derramada para remisión de pecados si sus ideas se conectan al cordero la sangre en el lintel el corderito que vigilaban el sacrificio del corderito para la remisión de los pecados levíticos y no solamente eso sino para que el ángel de la muerte no pase por sus casas 29 y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre y ahora después de esto los discípulos cada día lo hacían y dice la palabra perdón cada año lo hacían y dice la palabra en primera de Corintios 11 vamos a primera de Corintios 11 verso 23 de repente la gracia de Dios se manifiesta en un apóstol un apóstol que no está hablando a los judíos sino a la iglesia de los corintios no está hablando a Juan a Pedro y a Jacobo no está hablando a la mesa de los judíos ultraortodoxos que ya celebran la Pascua y ya Juan y a Jacobo y a Pedro saben que esa Pascua apuntaba a Cristo y ahora están asentados en el nuevo pacto en su sangre ahora Pablo el apóstol de los gentiles habla a los gentiles convertidos a Dios que somos nosotros y les dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que cuando cuando cada domingo por la mañana los domingos cada mes no 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 que la noche que fue que el Señor fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias continúa Richard y habiendo dado gracias lo partió y dijo está hablando de Mateo 26 26 tomad comer este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí sigue el 25 asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre lo veis el pacto para quien para los gentiles también para usted y también para usted y también para usted y también para usted y vamos a cenar con Cristo hermanos que temor tengo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí cuando se bebe esa copa y cuando se come ese pan ese pan no se come cada día ese pan no se come cada semana ese pan no se come cada mes solo se come una vez al año una sola vez al año un día al año el día 14 de Nisan el día en que se celebra la Pascua de Israel haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mi verso 26 así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga gloria venga a su nombre volvamos a Éxodo último verso que quiero leer capítulo 12 verso 26 y ahora nos pregunta Éxodo 12 26 pero que es esto que vais a hacer las iglesias nos preguntan y ¿por qué sois diferentes a todos los demás si nos tomamos el pan y el vino por la mañana no dice en la Biblia que era un desayuno no dice en la Biblia que era un almuerzo la Biblia dice que es una cena y ¿por qué lo hacéis así? y cuando os preguntaren vuestros hijos ¿qué es este rito vuestro? tenéis una respuesta verso 27 vosotros responderéis es la víctima de la Pascua es la víctima de la Pascua es la víctima de la Pascua el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas entonces ¿qué hizo el pueblo? se inclinó y habló no hay historia más grande hermanos no hay nada que se pueda comparar años luz con todo esto no hay cosa tan hermosa en el mundo que se pueda comparar con el Evangelio nada no hay nada ni por millones de libros que se escriban y más autores que haya no hay nada como la profecía del Señor nada como la palabra y el Verbo de Dios nada absolutamente nada es la víctima sí ¿lo veis? es tu víctima siéntelo como siéntelo esta palabra ¿entiendes el significado de la palabra víctima? víctima que es alguien que pagó con inocencia una injusticia amén amén es la víctima 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 ¿y quién ha creído en nuestro enuncio? ¿quién ha creído en nuestro enuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿sobre quién? ¿sobre los sacerdotes los escribas los fariseos? ¿subirá cuál renuevo delante de él? ¿y como raíz de tierra seca? ¿no hay parecer en él ni hermosura? ¿le veremos más inatractivo para que le deseemos? despreciado despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos es la víctima más él ahí está herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido todos sanados ¿qué es este rito que hacéis la iglesia en el camino? es la víctima no tiene nada que ver con judaísmo es la víctima es la víctima es la víctima es la víctima no hay otra cosa es la víctima oramos